Intentarnos cambiar es arder bajo el mar o el final de un mal cuento Despejar la ecuación es bajar el telón, marcadores a cero Si me van a elegir entre Tokio o París, yo me quedo contigo Porque hablar, no saber, ni quedar, si querer, ni siquiera un motivo No voy a tener piedad, no voy a controlar Creo que podemos ser algo más Vamos a dejar tu estar, el tiempo lo verá Solo quiero ser tu estrella polar Somos inducidos, somos libres, somos increíbles Dos problemas y una solución Quiero despedirte y quiero que... ¡Gracias!